Ok Valis, listo Allá los creyentes del poder Acá estamos con la fuerza mixteca ¿O qué es el maestro? Una jugadita de tierra, la raza bonita de aquí, amor Eso es bien, compadre Pues aquí ya hablaron mis compadres Los creyentes del poder, mis compadres, la fuerza de tierra mixteca Vamos a ver algo bonito para toda la gente, hombre Para creer que estamos aquí Bien contentos, bien contentísimos Hoy en ese día bonito A ver, compadritos Ya están listos para darle comento que se llama Algo martellito al estilo de los compadres Los creyentes del poder Y la fuerza de tierra mixteca Y que suene su saxofón, compadre Miki Suena el abijón ¡Ajoy! Eso es ¡Ajoy! 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 La grablo de azahua La grablo de azahua ¡Ajoy! ¡Ay, bolita! Me das un besito Donde haya lugar, donde haya lugar Te vas a sentir, yo soy un besito y te puedo Y yo le contesto Contra el tesoro ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No lloro, no puedo Solo por tu amor, solo por tu amor Podrá suceder, encuentro a Rosita No quiero querer Gracias, señor Arroyo a los creyentes de Puebla Y Dios te sirva, gracias y señor 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 Solo por tu amor, solo por tu amor En la nacer, seguro tu arrasita en otro que te ¡Eso! ¡Qué bonito! Así se canta compadre aquí, en Oaxaca así se puede compadre, en puro salero Medio de ruidoso, pero ahí estábamos aquí ¡Eso, mero! Dijo, mero, dos hijos de siete ¡Cuatro! ¡Vamos!